Si pudiéramos Algún día a volar O a uno compensar Llegar al cielo azul Tomaría los rayos del sol Y haría uno para los dos ¡Oh qué placer es volar! ¡Habrá un camino, mi cielo azul! ¡Que vamos a volar! ¡A volar! Para anochecer La luna alumbrada E iremos los dos Con su luz a pasear Y cogidos de la mano Por las estrellas altas ¡Oh qué placer es volar! ¡Abre un camino, mi cielo azul! ¡Que vamos a volar! ¡A volar! ¡A volar! La tierra vamos a contemplar ¡Contemplar! ¡Contemplar! El hogar hay en las galaxias El universo todo nuestro será ¡A volar! Y veremos El camino, mi camino, mi cielo azul ¡Que vamos a volar! ¡A 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 volar! Tengo para ti un canto celestial Como el rumor de un rezo que siempre llevo en mí Como mi propia sombra te tengo en mi vivir Te veo sin mirar, te siento en mi reír Con esta mi canción te quiero yo expresar Con la sinceridad que hay en mi corazón Que tú eres mi ansiedad, mi dulce amanecer Que tú eres la ansiedad que acaricié Quisiera poseer como en un madrigal Las más bellas palabras que nadie imaginó Guardarlas con afán, tenerlas para ti Como un tesoro oculto que solo encuentres tú Con esta mi canción te quise yo expresar Con la sinceridad que hay en mi corazón Que tú eres mi soñar, mi dulce amanecer Que tú eres la ansiedad que acaricié Que tú eres mi soñar, mi dulce amanecer Que tú eres la ansiedad que acaricié Ba 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 Gracias por ver el video.